Más de 4 millones de dólares ha invertido la empresa Cana y Seche Group en la planta más grande del Perú para el tratamiento de residuos peligrosos hospitalarios, que al año ascienden a 20 mil toneladas. Para que se den una idea de la magnitud, porque eso es importante que tomen conocimiento, quiero que se imaginen un contenedor enorme que empieza en el centro de Lima y va más allá del centro de Chincha, más de 200 kilómetros de estos residuos biomédicos contaminados que se generan en Perú cada año. Lo que buscamos nosotros es poder tratar todos estos residuos, apoyando realmente a la salud pública y que puedan realmente minimizarse todos estos riesgos. Los residuos llegan hasta la planta de tratamiento ubicada en Villa El Salvador, en contenedores cuyo contenido es vertido en la planta, siguiendo estándares de tratamiento medioambiental para ser incinerados. Anteriormente eran llevados a rellenos de seguridad o simplemente enterrados, los cuales realmente habría la posibilidad de que se vean o crea el reciclaje informal. Lo que buscamos nosotros es evitar que estas cosas sigan sucediendo y necesitamos darles el tratamiento adecuado. La ministra del ambiente, Elsa Galarza, estuvo presente en la inauguración de esta planta y anunció que pronto estará lista la ley de residuos sólidos. El reglamento de la ley de residuos sólidos que estamos ya a punto de promulgar va a dar ese marco legal que necesitamos para que esta industria camine de la mano mucho más moderna, que camine de la mano de esos incentivos del Estado, ¿no es cierto?, vamos a darle ese marco normativo necesario para que haya más inversión privada y que permita justamente que nosotros como Estado, al fiscalizar a las empresas, ¿no es cierto?, las empresas encuentren una forma de hacer esas soluciones a sus residuos de la mano del sector privado. Cabe resaltar que esta empresa francesa cuenta con sedes en varios países de Europa y Latinoamérica.